Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Estado de compras, con el traslado, en el gimnasio, con la maqueta. Y el vuelo de ida y vuelta. Ha sido un día de lo más tranquilito. Ah, mamá, estaremos ensayando. Si tu arosa hablara... Sea tarosa. ¡Helado! Siéntelo en la punta de la lengua. Paseate por su cremosidad, despacio. Deja que se funda en tu boca, muérdelo. Hazlo crujir entre tus dientes y derrítete tú también. ¡Helado! ¿A qué esperas? Con Rosa Villacastín vivirás las mañanas más intensamente. Algún problema sentimental. Tengo que hacer a los 19 años. A las puertas del siglo XXI. La mañana de Rosa estarán con nosotros el Fari, el doctor Vilar Sancho, que nos va a hablar de las operaciones de los párpados. Y además, Fernando Romay y Lucía Echevarría, que ocuparán nuestro tiempo de tertulia. Les espero. La mañana de Rosa, de lunes a viernes a las 10 y media. La mañana de Rosa, de lunes a viernes a las 10 y media. Motorola, tus alas. En Vision Lab tenemos los cristales progresivos del futuro. A un precio del pasado. Vision Lab. Mira, este café, ahora con lo del euro, vale 90 centimos. Y volvemos a los céntimos. Anda, que vaya, lío. Lío, pues anda, que no hemos trabajado nosotros con céntimos. A los pensionistas nos viene mejor. Sí. El euro vale más y nuestras pensiones están más seguras. Con el euro, mayor seguridad. Lavavajillas Balai, muy eficaces, con cinco presiones de lavado. Lavavajillas Balai, innovación. Lavavajillas Balai, innovación. ¿Puedo abrir el tronco, por favor? ¿Puedo abrir el tronco, por favor? ¿Puedo ver el día, gentlemen? ¿Puedo abrir el tronco, por favor? ¿Puedo abrir el tronco, por favor? ¿Y además te gusta derrochar? No, Volvo V4010 es la inyección directa. Más potencia, menos consumo. Si tú proteges Lip, no deja que tu piel respire. Cámbiate a Kerfri con microporos. Solo el nuevo Kerfri transpirable deja a las chicas respirar. Le pagamos los estudios y acabó metiéndose a trabajar en esa tienda de discos que le dan cuatro duros. Todo el día fuera de casa con esa chica con la que va y nunca sabemos si vendrá a cenar. Por cierto, ¿vino anoche? Sí vino. Y comió bien. Sano, bueno, equilibrado. Arroz tres delicias frudesa. Mucho más que arroz. Las leyendas urbanas se están haciendo reales. Solo quiero saber lo que está pasando. Leyenda urbana. El secreto contra las arrugas está en tu propia piel. La coenzima Q10. Y ahora la encontrarás en esta crema. Cuanto más la uses, menos arrugas tendrás. Depende de ti. La coenzima Q10 de tu piel. Ahora en la crema antiarrugas Q10. De Nivea Visage. Cuartos de final de la Copa de la UEFA. Partido de ida. Atlético de Madrid-Roma. El martes a las 9 y media en Antena 3. ¡Vamos! Voy a comer con Don Simón. Voy a comer con Don Simón. Don Simón, Don Simón, Don Simón. Sé que el día que la pierdo volveré a sufrir por ella. Que aparece y que se esconde. Que se marcha y que se queda. Que es pregunta y es respuesta. Que es mi oscuridad. Alejandro Sanz. Más. Divas Live. Las mejores voces reunidas en concierto en un disco imprescindible. María Carey. Gloria Estefan. Shania Twain. Aretha Flanken. Celine Dion. Karol King. Cantando en directo sus grandes canciones. Divas Live. Disco y video a la venta. El hecho de que la bolsa de Tokio se desplome no significa, según los expertos monetarios, que influya decididamente en la economía. Sevilla tiene un nuevo periódico y un nuevo periodismo. Con más información, más opinión, más veracidad, más criterio, más independencia y más Sevilla. Diario de Sevilla. El diario que siempre has querido. Hemos conseguido ser compañeros de toda la familia. Compañeros de tus sueños. ¿Cómo te vas a ir a vivir ya a tu edad con una mujer? Bueno, ¿y a ti qué más te da? Por supuesto que no me da igual. Del trabajo. De la vida. De su madre. Yo no les puedo dar una vida como la que tiene, amor. Entonces no nos quiere. Del amor. Pero ahora queremos llegar más lejos. O sea que tu madre te habla mal de mi hija. ¡Y eso para que lo haces, papá! ¿Qué hija? ¡Papá, que no quiero escuchar a más! ¡A ninguno de los dos! Vuelve la serie para disfrutar con los tuyos. Compañeros. El miércoles a las 10 en Antena 3. El trabajo de la vida y del amor. Café y leche a punto de caramelo. Café Creme. El hermano de leche de Café Dry. Esta noche puede estar bien. Será divertida. Supongo que esperas que conduzca yo. No, no. Yo conduzco. Así tú puedes tomar unas copas. No, déjalo. Mejor tú. Después de todo es amigo tuyo. Es nuestro amigo. Ya, pero yo bebí la última vez. Mira, yo conduzco a la ida y tú descansas a la vuelta. Bora. Afición o devoción.